Televisión Educativa El martirio de San Andrés es una obra de Peter Paul Rubens, el máximo exponente de la pintura barroca. La pintura fue pintada en 1639, un año antes de la muerte del artista, quien recibió poca ayuda de sus ayudantes. La escena de la pintura, que mide más de tres metros de altura, narra con increíble dramatismo la muerte del santo, quien se negó a adorar a los ídolos paganos en Grecia. Así, el cónsul Egeas, quien aparece a caballo, condena a muerte al apóstol a pesar de la súplica de Maximilia, mujer griega que intercede por la víctima. El óleo de Rubens, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, nos muestra la gran influencia que tuvo en otros pintores como José Suárez, Cristóbal de Villalpando y Baltasar de Chávez y Rioja. En Cuenta Conmigo platicaremos con la directora del MUNAL, Carmen Gaitán. El martirio de San Andrés, obra de Rubens, dialogará con piezas de la colección obispana del Museo Nacional de Arte para mostrar la influencia que éste tuvo en la historia de nuestra pintura. Raíces, ecos y voces de artistas como Miguel Cabrera y Baltasar de Chávez y Rioja son un buen ejemplo de ello. Entre las características que comparten la pintura barroca flamenca y la de los pintores novohispanos, están el énfasis en la gestualidad de los personajes para imprimir dramatismo, el uso del claroscuro para destacar al protagonista, luces cenitales para establecer una conexión entre lo terrenal y lo divino, además del uso de todo el espacio con composiciones plurales en las cuales diversos personajes se encuentran realizando múltiples acciones. Carmen, pues finalmente estamos con el martirio de San Andrés. Es una obra realmente emblemática de Rubens. Rubens, absolutamente, es un coloso del barroco y por lo mismo es que pensamos en el Instituto Nacional de Bellas Artes en poderlo traer al MUNAL. ¿Por qué, Javier? Porque este hombre que es un embajador, que es un hombre exitoso, que es un hombre que transita por varios puntos de Europa, tiene una impronta muy particular en la obra novohispana. Y tal vez algunos de nuestros televidentes no sepan que en este Museo Nacional de Arte se resumen 450 años de historia y que tenemos varias piezas muy importantes representantes precisamente de lo novohispano como es Miguel Cabrera, como es Cristóbal de Villalpando, como son los Echave de Orio y Rioja, sobre quienes él tendrá una influencia realmente muy patente. La idea es que el público se acerque a esta pieza extraordinaria, esta pieza en la que corren los personajes de un lado a otro y que una vez que salen de aquí nos hagan el favor con nuestros guías de subir para ver precisamente la influencia de la teatralidad, de la paleta, de los rojos que vamos a ver en estos artistas novohispanos que, ojo, reciben estas piezas a través de estampas. Eran las estampas que se tenían, que venían desde la Academia en la Nueva España, que se traían al Nuevo Mundo, a la Ciudad de México, que era la capital del reino de España, se traían aquí para que aquí se reprodujeran. Así que entonces Rubens, en esta cruz tan especial, que no es una cruz de frente, que es una cruz sesgada, que da una particular imagen visual que realmente impacta, es que llega a tener esta presencia en la Nueva España y por ello nos importó muchísimo a nosotros como directivos del MUNAL que el público pudiera, Javier, entender esta relación. Que vea las ondas expansivas justamente de una obra tan fuerte, de un pintor tan importante, en los pintores que tenemos. Absolutamente, y además el público preguntará ¿por qué una pieza? Bueno, traer una pieza de este volumen, de estas dimensiones, pues es una empresa complicada en el sentido de todo, del préstamo, del embalaje, del transporte. De los seguros. ¿Perdón? De los seguros. De los seguros. Y bueno, pues se unen muchas voluntades y muchos esfuerzos para hacer posible que quien gane, Javier, para eso trabajamos, sea el público. A nosotros lo que nos importa es que el público ingrese a este museo y se encuentre con un menú muy variado. Hoy Rubens está interactuando con el doctor Atle, con Voces de la Tierra, que celebra el aniversario de la UNESCO por la promoción de las lenguas nativas y a la vez está también la exposición permanente de arte mexicano de este museo. Así que la pluralidad del menú es amplísima y, como lo digo y lo enfatizo, es un esfuerzo para que todos ganemos. Así que no se pierdan al Rubens en el Munal. No, sin duda es una obra emblemática, una de las últimas obras, por cierto, de Rubens. Es por eso que yo digo que en este momento estamos ya tratando con un coloso porque él ya va a morir un año después. Así que aquí toda la maestría, la sabiduría, el conocimiento, la pluralidad de trazos, el conocimiento de la geometría, el conocimiento del calvario de Cristo, porque finalmente es un calvario. Es San Andrés, pero toda la disposición de los personajes, hombres y mujeres, están haciendo la remembranza del calvario. Así que estamos ante una obra ya excelsa, cuando él ya está en la cima del conocimiento. Y tener esta pieza en México es absolutamente un privilegio y es por ello que los invitamos, es por ello que damos las gracias a ustedes que nos divulgan, porque pocas veces podemos tener una muestra de un representante del barroco protestante de tan gran calado como es este martirio de San Andrés. Pues muchísimas gracias, Carmen. Encantada, como siempre. Gracias. Héctor, pues hay muchos elementos en esta gran obra. Supongo que hay un concepto simbólico fuerte. ¿Cuál ves tú? Muy interesante, porque recordemos que Rubens fue un artista con enorme demanda, prácticamente en todas las cortes europeas. De ahí que sus grandes temas se convirtieran en modelos y paradigmas que se replicaron constantemente, a veces incluso, de un mismo tema de venían otros, como en este caso. Rubens hizo un calvario para la Catedral de Amberes, evidentemente con la composición tradicional de la Virgen María, Juan el discípulo amado y María Magdalena, que en este caso, cuando el Hospital de San Andrés de los Flamencos, a través de Jean Van Bucht, le solicita esta obra, él replantea la misma iconografía, pero con una temática diferente. Cristo es sustituido por San Andrés en una cruz que es de Cusata, es decir, una cruz en forma de aspa, no podía morir como Jesús, tenía que ser de una forma distinta. María Magdalena es sustituida por Maximilia, que es la esposa justamente del cónsul, el que vemos a caballo. El cónsul romano, que es el que ordena precisamente el mártirio de San Andrés, luego de que el santo se negara a adorar a los ídolos paganos. La figura de la plañidera en el extremo izquierdo es muy significativa porque nos recuerda a la Virgen María, simplemente que en este caso, esa imagen mariana se convierte en una mujer que, con gran dolor, presencia precisamente la muerte y la expiración del santo al tercer día de su martirio. Es muy significativa que esta obra, la pintar Rubéns un año antes de morir, es ya la plena madurez de un artista, con todo el conocimiento de claroscurismo, de teatralidad, de efectismo, que precisamente iba a ocupar un espacio fundamental dentro de la Capilla de San Andrés de los Flamencos, que es actualmente la Fundación Carlos de Amberes, gracias a la cual tenemos esta obra en México. ¿Esta es la última obra de él? No es la última, pero sí una de las últimas. Quizá vale la pena rescatar que Rubéns para esta época tenía graves dolencias de gota. De ahí que tuviera que echar mano de muchos discípulos para darse abasto, obviamente la serie de demandas que diferentes públicos, tanto civiles o religiosos, pedían de su obra. Esto sí es importantísimo destacar, que esta obra tiene muy poca mano de oficiales de Rubéns. Realmente es una obra que ya en una época con ese malestar físico, el artista la toma como algo muy personal. Su testamento, su despedida. Es prácticamente, es como un legado, como su último. Como tú bien dices, toda su maestría, todo su conocimiento lo plasma aquí. Así es. Dice, esto se puede hacer, esto. Exactamente. Qué increíble. Veo muchos personajes, ya ahorita nos explicaste que bueno, era originalmente otra la idea, pero entre estos personajes hay como mucho movimiento también. Me sorprende. Es significativo porque recordemos que estamos frente a un artista referencial para el barroco europeo. Un artista que influyó además notablemente los artistas virreinales, por ejemplo, Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, José Juárez, Baltasar de Chava y Rioja, entre tantos otros, que tenemos aquí en el MUNAL, además, por eso es una exposición de diálogo de vasos comunicantes entre la tradición europea y la tradición obohispana. O sea, tomaron estos ejercicios exactamente como gran modelo de inspiración. Rubens nunca vino a América, pero llegaban estas obras a través de estampas, de dibujos, de imágenes peregrinas, como las llamamos, que se convirtieron en grandes paradigmas para pintar lo que estaba de moda, lo que tenía gran éxito y lo que justamente daba cuenta de los grandes símbolos de estos temas civiles, religiosos, mitológicos, vidas de santos. Y ahora que tú aludes de pronto a esa serie de personajes que se asoman en detalles, como esa mujer, por ejemplo, que calga al niño, prácticamente en el centro de la composición, recuerda a una virgen amabilis, o una mater amabilis, que es la que justamente es virgen de la ternura con el niño en los brazos. Aquí no es una virgen, aquí es finalmente parte del conjunto que presencia la escena sacra, pero es interesante que esa figura será la que nos anunciará justamente a María Dolorosa, en este caso a una plañidera, dando cuenta justamente del sufrimiento por la muerte del hijo o por la muerte del apóstol y a la versión del martirio de San Andrés. La María, digamos, doliente, pues sorprende por las lágrimas que se le asoman. Hay detalles que si nos acercamos, de verdad se ve la lágrima, literalmente la mejilla, también en la primera mujer, la del centro, la esposa de Egeas, que es como se llama el cónsul, también se percibe la lágrima, porque no olvidemos que el barroco no es solamente un estilo artístico, era una forma de vida. La gente pensaba, vivía, escribía, hablaba, y todavía somos muy barrocos nosotros, indudablemente, en estos grandes nexos con el pasado. Y esto era un arte efectista, un arte sensorial, que buscaba justamente conmover, acercar al espectador a vivir en carne propia estos pasajes de las vidas de los santos como motivos ejemplares, como modelos justamente para seguir, para imitar, para retomar en la vida cotidiana. De ahí que Rubens haya sido tan célebre por ese dramatismo, por ese efectismo extraordinario que se logra a través de movimientos de cuerpo, de luces, de sombras, de estas exageraciones maravillosas que lo convirtieron en el máximo representante de su generación. Digamos que entonces al barroco, y particularmente a Rubens, le importa mucho el espectador. Indudablemente. ¿Quiere provocarle algo? Claro. Es un arte que busca despertar justamente entre nosotros una sensación, una reacción inmediata que nos haga no solamente espectadores, sino protagonistas de la obra. Vivir todas esas escenas en carne propia es un discurso de la contrarreforma católica, que indudablemente esta cercanía, esta forma de involucrar justamente a toda la feligresía dentro de los grandes pasajes retratados por los pintores. Y en esta época de artes conceptuales, este tipo de obras no necesitan ninguna explicación. Es muy interesante lo que dices porque yo me atrevería incluso a pensar que el arte contemporáneo sigue echando mano de estos conceptos. Estos grandes valores. Es curioso, pero mira, de pronto vemos artistas, performers, objetualistas, conceptualistas o de instalación que acuden a los grandes maestros del pasado. De pronto vemos a Velázquez, o vemos a Rubens, o vemos a Tiziano, a Tintoretto, en una resignificación justamente de estos lenguajes que tuvieron tanta fuerza, tanto sentido y que llegaron para quedarse en el imaginario colectivo más allá de un credo religioso, finalmente como valores conceptuales que por eso siguen formando parte de este discurso estético en la época actual. Es interesante, pienso en una performer como María Eugenia Chalet, por ejemplo, que ella incluso replica imágenes de la esposa de Rubens, Elena Furment, que fue la gran modelo del artista, para hacer precisamente intervenciones o para hacer actos performáticos que nos llevan de nueva cuenta los valores de este origen, de estos grandes íconos. Grandes íconos que siguen reverberando en muchos otros artistas, incluso los que quieren romper con esto. No se rompe nada, se rompe una tradición si tú quieres. Exacto, o sea, se retoma quizá para recontextualizarlo, reconceptualizarlo, pero al final siguen vivos. Héctor, pues muchas gracias por esta explicación para acercarnos a esta obra realmente en Mática. Mil gracias. Seguimos aquí. Mil gracias. Patricia Torres, como responsable de los servicios educativos del MUNAL, ¿cómo le hacen, digamos, para sensibilizar a los niños, a los jóvenes, con obras como esta que tenemos aquí? Mira, estamos trabajando con chicos de servicio social de prácticas profesionales, que son artistas, que son diseñadores, gente que sabe de comunicación, que junto con nosotros estamos creando como formatos de propuestas distintas. En el caso de esta exposición de Rubens y los novohispanos, estamos trabajando libros objeto, o sea, libros a partir de pop-up, o sea, de ingeniería de papel que lo despliega, se lo abre y se puede mostrar. Y entonces, bueno, estamos trabajando varios libros, uno sobre barroco, que nos parecía muy importante que los visitantes, los niños, las familias pudieran contactar con qué es el barroco, pero el barroco en su conjunto, no solo obviamente en el arte plástico, plástico, en la arquitectura, en la moda, en la forma de hablar, en la literatura, en el teatro. Y como muchos de los elementos que se trabajan a través de estas obras, la imagen es fundamental. Entonces, por eso, el libro objeto está basado obviamente en la imagen, o sea, se va a desplegar y se va a hacer el recorrido a través de estos libros objeto. Hay otro libro sobre Rubens en específico, que también, la idea es que la gente que da las visitas mediadas utilice ese elemento que es un proceso artístico, digamos, didáctico, que también en el caso de estas obras, pues las imágenes servían para enseñar, para mostrar a estos personajes. O sea, que tenemos que aprender a ver también. Sí, la idea es ayudarlos a establecer esos vínculos, esas lecturas, con el personaje, con los elementos. Si vemos que el cuadro tiene una palma, bueno, pues sabemos que esos personajes fueron martirizados. Entonces, vamos aprendiendo esta parte como más iconográfica de las imágenes. Sí, que nos impacta solo la imagen, pero si tenemos más elementos como estos, ¿qué nos dices? Y es una visita que normalmente las visitas mediadas están basadas en preguntas, o sea, en cuestionar al visitante y a los niños, decirles, bueno, ¿qué ves en este cuadro? Y a partir de eso que ve, pues vamos narrando la historia del cuadro, del personaje, obviamente del artista, la técnica, hablamos de la luz, de los colores, pero a partir de lo que ellos observan. Y el libro, pues nos da esa posibilidad de, digamos, dimensionarlo, como si sacáramos del cuadro los elementos y se los podemos mostrar a los niños, a los padres, ¿no? Porque pensamos que además de que puede ser un libro objeto, un momento atractivo para los pequeños, también lo es para nosotros como adultos, ¿no? Sí, claro. Y para los jóvenes, por supuesto. Y es importante entonces, digamos, llevar a los niños o acercarlos a este tipo de obras. ¿Qué utilidad le ve Patricia Torres en términos de educación? Es que en términos de educación es, bueno, acercarnos, acercarlos a la experiencia estética. O sea, arte y educación van como de la mano justo para propiciar experiencias. O sea, uno de los programas que trabajamos es Munalmas Experiencias. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es una experiencia, ¿no? No es solo racional, ¿no? No es solo analítico, no es solo intelectual, sino es una experiencia vivencial, emocional, sensitiva, ¿no? Entonces trabajamos también con esos elementos para que la experiencia con la obra de arte sea, digamos, más completa. Entonces, el Munal tiene esta área donde está usted, o donde tú estás, perdón. Sí, sí. Y precisamente para atender puentes con los visitantes jóvenes y los no tan jóvenes. Pero más allá de este trabajo interno del museo, ¿tienen otros? Tenemos varios proyectos. Mira, tenemos el de visitas, por supuesto, visitas, digamos, más comentadas, basadas en la historiografía del arte, más para público adulto, joven o adulto medio. Y las visitas mediadas, tenemos visitas autogestivas, o sea, generamos también materiales con que la gente puede venir y visitar el museo con algún elemento, una hoja que pueda ayudarle al recorrido. Tenemos talleres y en el caso de Rubens, tenemos la posibilidad de que a partir del dibujo que hay de Rubens, la gente puede experimentar, ponerle color, usar óleos e intervenir la obra, ¿no? Como se hace el claroscuro en los elementos a partir del proceso artístico. Tenemos un Munal más comunidad, donde trabajamos justo con otros colectivos, otros grupos, con mujeres, con niños, con niñas de la calle, con otros tipos de grupos. Tenemos Munal más accesible e inclusivo. Entonces, trabajamos con personas con discapacidad, personas sordas, ciegas, con discapacidad motriz, etc. Pero siempre acuden al museo. Siempre acuden al museo. El museo no sale a... Sí, tenemos un museo expandido, ¿no? Que también se basa en un proyecto que la maestra Carmen ya tenía en San Carlos, que eran maletas didácticas, que también estamos potenciando aquí en el Munal. Entonces, va a haber maletas al interior del museo y maletas que van a salir a las comunidades escolares más lejanas al museo. Porque hay muchos niños que no han venido nunca a un museo, ¿no? Exactamente. Y porque la zona donde estamos ubicados, que es una zona muy céntrica y que de repente el tráfico y otra serie de factores a veces no permite. O la propia economía, bueno, poder trasladarse hasta este sitio. Entonces, el Munal va a esos sitios. Entonces, estamos trabajando en la programación también de actividades con la maleta, que son recursos didácticos igual, que salen reproducciones de los cuadros, otros elementos que justo propician el que los chicos y los jóvenes puedan interactuar con materiales que puedan tocar cosas, que puedan mover, que puedan transformarse en el personaje del cuadro con trajes, que se puedan colocar y reproducir el cuadro que están viendo. Entonces, bueno, pues eso, desde esas dinámicas mucho más divertidas, distintas. Y, por ejemplo, una pregunta que me salta. Hace poco hay algún grupo de directivos de museos independientes en donde se quejaban ellos de que las escuelas ya no mandan a los niños a los museos, ya no lo ven como una actividad necesaria. Bueno, todavía, digamos, en los planes y programas, pues están establecidos todavía estos temas. Se podría incrementar, se debería incrementar la presencia. Se podría incrementar y es parte del trabajo que nosotros hacemos. O sea, establecemos relación con la SEP, con FIDE y Comiso Centro Histórico, con las diferentes instancias y en cada proyecto, pues es acercarnos a asociaciones civiles, a colectivos, a grupos, ¿no? O sea, es nuestro deber, pues eso, vincularnos, hacer redes, establecer, sumar. Por eso el MUNAL más educa, ese más lo ponemos como elemento central porque queremos sumar con otros, ¿no? Y entonces que los niños vean que el museo es un espacio donde sí pueden aprender, pero que también se la pueden pasar muy bien, que también pueden hacer otro tipo de experiencias o cosas dentro del museo. y de esa manera, pues también sus padres, sus hermanos y demás. Tenemos un proyecto, por ejemplo, de comunidad, que son los pequeños embajadores. Los pequeños embajadores son niños entre 8 y 12 que vienen al museo y que justo les proponemos que funjan como embajadores del museo. En su escuela vamos a llevar reproducciones de obras que ellos trabajaron aquí en el museo a las escuelas para que ellos, a su vez, a sus compañeros de la escuela puedan detonar experiencias de mediación con la obra, que la comunidad escolar, los demás compañeros de los grados distintos, los profesores, los padres de familia, los familiares, o sea, la familia en extenso pueda acercarse a lo que el MUNAL tiene. Hay algunas personas que dicen con este momento complicado de México, en donde la violencia está en todas partes, ¿qué caso tiene fomentar este tipo de apreciaciones en una sociedad que tiene otra necesidad, aparentemente más urgente, que educarnos para mirar? Yo creo, ferviertamente, que el arte te transforma. O sea, la experiencia con el arte te toca. O sea, si tú vienes al museo y tienes una visita, tienes un taller, tienes una actividad, escuchas a alguien que te dice, a ver, siente el museo, siente el espacio, colócate como una persona ciega y experimenta desde no poder ver cómo sientes el museo, yo podría asegurar que esa persona queda con un antes y un después. Porque el arte te eleva de nivel no solo intelectual, que puede ser un nivel interesante, pero más el de la experiencia, el de la sensibilidad. Y yo creo que personas sensibilizadas en esta parte emotiva, en esta parte sensible, como es el arte en todas sus dimensiones, la arquitectura, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, etc. Son personas que no apuestan por la violencia o que abordan ese tema desde un asunto más distinto, para generar opciones de cómo cambiar o cómo enfrentar esas situaciones de una manera. De cómo formar parte del mundo de otra manera. O sea, poner una flor en donde hay caos. Yo creo que eso es un poco lo que hace el arte. Pues muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos aquí. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieren. Televisión Educativa Televisión Educativa